Claro, la situación es otra y aplicamos medidas muy duras precisamente frente a algo que no conocíamos. Pero obviamente ya hemos tenido una primera ola, una segunda ola y ahora una tercera. Ahora, en un periodo importante de vacunación que no teníamos para el decreto de alarma, claro que puede ser modificado, pero ¿esto qué dice? ¿Por mayoría y por acuerdo de las comunidades autónomas? Pues claro, si la cuestión es que todos los gobiernos autonómicos asuman los acuerdos, ¿qué logran? Ahora, si se logra un acuerdo y luego lo que se trata es imponer singularidades por fuera del acuerdo, es lo que no tiene sentido, es lo que algunos hacen. Pero que si hay acuerdos no hay ningún problema, si aquí no hay una cuestión que se imponga al conjunto, sino lo que se decide entre todos, eso es lo que cuenta. Y dentro de eso es que el decreto también puede ser modificado, porque el propio decreto establece que muchas de esas medidas podrán ser modificadas por el gobierno sin necesidad de ir incluso al Congreso. Por lo tanto, tampoco hay ningún drama en ello, pero que se haga de un modo sostenido. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque como hay movilidad, por más que queramos, aquí no hay fronteras estancas, lo que haga una comunidad condiciona otra, queramos o no. Entonces tenemos que tener, no digo una versión uniforme, pero sí armónica, integradora de una realidad nacional. Así que efectivamente no puede ser mejor. Teo queue length.